¿Qué haces cuando te hace falta algún producto de cuidado personal? ¿Como shampoo, jabón, pasta dental, crema de afeitar? ¿Tal vez algún cosmético como base de maquillaje, lipstick, máscara o incluso suplementos alimenticios como omega y vitaminas? ¿A dónde vas? ¿Al súper? Hay muchísimas marcas. Precios, calidades... ¡Qué difícil decisión! Por fin te decides por alguna marca entre un sinfín de opciones. ¿Y luego? ¿Obtienes algún beneficio extra por parte de la marca al elegirla? De lo que tú pagas, una parte es la ganancia que se queda el comercio por venderla, otra se usa en publicidad y el resto se reparte entre muchos otros gastos. ¿Y tú? Seguramente si te gustó el producto, les cuentas a tus amigos y ellos también lo compran. ¿Y las ganancias de esas compras que se dieron gracias a ti? ¿Te quedaste con algo? ¿Te gustaría que parte de esas ganancias fueran tuyas? ¿Existe una compañía que no tiene tiendas y no hace grandes inversiones en publicidad? Una compañía que prefiere invertir en incentivos para ti, porque tu satisfacción es su mejor publicidad. En esta compañía podrás ahorrar, ganar por recomendar y si quieres aún más, construir un negocio. Pero, ¿qué hay acerca de los productos, de su calidad y sus precios? Estos productos son europeos, desarrollados en Suecia, diseñados y producidos bajo estrictos estándares europeos de calidad, de forma ecoética y sustentable. Son buenos para tu salud, para tu belleza y también para el medio ambiente. Cuando los pruebes, te enamorarás de ellos. Querrás recomendarlos con tus amigos y familiares. Y lo más importante, recibirás ganancias por hacerlo. En el súper solo consumes, aquí consumes y ganas. Tú eliges. Llámame.